Cosa que no conté, me compré, mire gente, voy a mostrar lo que me compré, no lo dije, lo voy a decir. ¿Qué te compraste? Me compré un par de ermitas nuevas, están God, a ver, mira, voy a mostrar. ¿Las puedo ver? Sí, sí. A ver. Acá, acá, acá. Opa. Bueno, primero tengo una nueva DL, ya tenía esta DL, que no la piso vender, literalmente la sona DL más cara de todo el juego. Me la puedo regalar. A ver, no tiene sentido. Me la dio a Garen, boludo, de Nadana. ¿Cuánto está? Ahora me compré la Red Dragon, está como 200 euros. Mira, literalmente de la más cara, boludo. Me conviene guardarla, mira, a ver si acá en el mercado. Mira, acá, acá. 200 euros, mira ese montón. Un poco más. Y Garen tiene esta. ¿Cuál? Esa. A ver. La más cara de todo el juego. Pero, quiero verla, no la... Es horrible. Uy, los gráficos en 4K, boludo. Es horrible. No, pasa que los gráficos están en 4K, por ahí. A ver, ¿cómo se llama el arma? Eh, diga el jacuzzi. A ver. ¿Y el jacuzzi? Y el jacuzzi. Eh, ¿qué más? A ver, bueno. Me compré esta MB5 roja. Ya tenía una, pero me la compré. Eh, para, para combinar con mi faca. Quería tener un mentero todo rojo, literal. Me compré esta. God. Me compré esta. Es roja, así que me la compré. También. Me compré esta T que no la uso ahora, pero bueno, en algún momento la voy a usar porque es roja y me gusta, combina con mi, con mi faca. Eso es God. Me gusta mucho combinar a mí, boludo. También tengo esta, esta que me la compré porque no tiene sentido, boludo. Yo también tengo esa. No la uso todavía, pero la tengo, boludo. Ah, esta la tengo equipada igual, sí, esta sí. Así que tengo esas dos. Me vendí la de oro, la verdad. Vendí la de oro. Ah, no, la tengo acá. No, no la vendí. Pensé que la vendí. Tengo tantas cosas que ya no sé ni que vendí. Tengo como tres techs para intercambiar cuando pinde. Amigo, estoy re picado, boludo. Y tengo muchas cosas rojas y lo más picado que compré y todo, le voy a mostrar lo mejor que compré. Nueva adquisición. A ver. Voy a mostrar lo que vendí, a ver qué vendí. Acá. Vendí esta SP. Vendí esta SP porque yo quería comprar una SP que me da mucha nostalgia. Una SP que es God. La tuve hace un montón. Hace como dos años. Así que la vendí la SP Chamanio. Estaba muy linda pero la vendí igual. A ver, qué más vendí. Y vendí mucha Azule que tenía una banda. Y bueno, lo que me voy a comprar era esta. La SP 2 Gia roja, amigo, es God. Y la quería comprar porque yo quería armas rojas y conviene que mi intervista combina muy bien. Una SP que es de la mejor del juego, a mí es muy fachera. Pero como el precio se fue a la mierda, a mí no estaba muy caro. Me voy a estar 800 horas por una SP de mierda. Así que mejor me compré la SP 2 Giaer azul, que es God. Gráfico en 4K, así que me la compré, miren. Es azul pero mío, está muy infrabrada, es buenísimo. ¿Te gusta Franco? Mira. Pará, solo gráfico. Si la ve mejor, boludo. Si, pará que solo gráfico. Pero si está buena. Si, ya, esa ya la viste. Si, es God. A ver. Uuuuuh. Está buena. Viste, ahora la viste bien. Amigo, es God. Me compré esta porque me hacía mucha ilusión, boludo. Me da nostalgia también porque yo la tenía antes, hace mucho. Cuando estaba el pase este 2 Giaer. Esta arma salió un pase de batalla de 2 Giaer. Para festejar los dos años tambo, boludo. Así que me la compré esta God. También me compré esta, como dije, ahora lo van a ver bien. Porque combina con mi caramid. También esta tech. Esta tech, el último pase, no tiene sentido. Amigo, mira Franco. Amigo, es muy fachera, ¿no? Si, esa está buenísa. Si, por eso me la compré. Esta también para combinar con el caramid. Es God. Está buena, está buena. Esta porque combina con el caramid. Está bien, ¿no? Combina por eso. Creo que es buena. Me compré la Cerver, ahora que me acuerdo también para combinar. Esa está de hace adanta. Si, la tengo hace un montón. No, me la compré o la creo, ¿no? No la ve, no. ¿La tenía? No sé. La tenías. Esa la tenías hace mucho. Igual no la voy a vender porque si no combina con el caramid. Esto también combina, es God. Si. Y bueno, mi entero quedó así. Están de pie la verdad, boludo. No pienso vender nada por ahora. ¿Dónde compraste esta? ¿Cuál? Uy, pará. Me quieran comprar la de dos ya de laca, que es roja, también lo pensé. Así tengo todo el inventero rojo. Esta acá también es roja, esto lo voy a poner en el video después, lo agito. Pero está muy cara, no me alcanza. Amigo, 4.000 dólares es un montón. Amigo, ni a paro me la compro. ¿4.000? Amigo es un montón. ¿Te compraste el caramid con eso? Sí, literal, me compro. ¿Quién es más caro que el caramid? ¿El caramid? Pasa que esa es muy, muy exclusiva por eso. Así que no hay chance que me la compre, aunque sea roja, queda bien con el caramid, pero bueno, no me alcanza. Y yo no pasa nada, estoy muy, estoy muy bien con mi inventario, boludo, no tiene sentido. Con el mío también. Así bueno, gente, saludos a YouTube. Despedido, despido, esto va para yo. Te voy a poner mi nueva compra de inventario algo, sí, boludo. Sí, el inventario la verdad está muy bien. Tengo muchas armas azules, si te dan cuenta, muchas armas que son color azul, muchas armas que son color violeta, como que combina todo el inventario y para mí eso es God. Mucha arma que combina con mi caramid, que es rojo, la fase de enveno, por ejemplo, boludo. No tiene sentido. Y la que me di cuenta también la queda muy bien, y la samurai. Ahí está la samurai con el caramid, amigo, queda God. Sí, bueno, gente, muchas gracias por bancar. Me voy a poner las pilas ahora, vine de las vacaciones, boludo. Está bien activo porque estuve de vacaciones. Y bueno, gente, como siempre, al final de estos videos. Hasta la próxima. No, yo le dijiste re bajito, boludo. Le decimos el tiempo, Ali. Hasta la próxima. ¡Gracias!